Ya va José Mari en un semicórdia a sacar el balón. El árbitro que da el bicho bueno para el ataque de la parta. Vemos como ahora sí está la charanga del club deportivo de Urino. Ha sacado José Mari, atento. ¡Penalti! 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 ¡Ha pintado a penalti! ¡Ha pintado a penalti a favor del club deportivo de Urino! Un penalti que han hecho, Marito. Vamos a ver si es un final, por Dios. Sí, sí, impresionante falta que estaba efectivamente un agarrón por detrás al Marito. Marito que se cae porque efectivamente ha sido empujado. Ha sido cogido por atrás. Bueno, y realmente el árbitro que estaba a escasos metros del portero en defensa, pues ha visto cómo el penalti se ha producido y cómo efectivamente lo ha pintado. Vamos a ver cómo se produce. Parece ser que va a ser chispa el encargado de lanzar el penalti. Está Millán también, está Gala, pero efectivamente es Millán el que tiene el balón en la mano y parece ser que... parece ser. No va a ser el que va a tirar el penalti a encomendarnos a nuestra patrona por lo menos para saber si Millán, el coino Millán, pues fuese capaz de poner a la Laurino con estos pies en la otra eliminatoria. Vamos a esperar un poquito. Millán que para el balón. Millán que se dispone a tirar. Millán que el público que silba, la gente que no se calla. El portero que alinea a la gente sobre la línea del área grande. Y Millán que pacíficamente con las manos sobre las caderas mira al árbitro. Se distancia al balón, se va, le pega. Gol, gol, gol del Club Deportivo de Laurino, señores. Gol del Club Deportivo de Laurino. Minuto 40 de la primera parte. Penalti hecho a manito y gol, 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 gol del Club Deportivo de Laurino. Marcado por Millán. Gran zapatazo casi por la derecha, prácticamente por la derecha del portero de Avisteo que se va a celebrar con el frente de Azulillo en la parte derecha, en la banda derecha del campo de la Unión Deportiva Almanza. Y ahora quiero reaccionar con tímidas palmas, pero podemos decir, y veníamos diciéndolo desde el inicio de esta transmisión, que el Club Deportivo de Laurino hoy traía el cuchillo en la boca, traía el cuchillo entre los dientes. Se lo ha enseñado el Club Deportivo de Almanza cuando hace daño, que es el minuto 40 de la primera parte y donde seguramente podemos tener la seguridad de que la Laurino, con un poco de suerte, este resultado lo puede mantener porque está en defensa muy, muy fuerte, muy serio en medio del campo y ahora mismo con una delantera que si puede ser, y la Unión Deportiva Almanza se va para adelante, puede que Enare, Chispa o incluso Gala le pueda hacer otro rajón, otro rayón a esta Unión Deportiva Almanza que se dispone hasta que ahora por la derecha. Veis, Manrique, el que se mete en el área, se estira de forma voluntaria, no aplica la ley de la ventaja y pide una cosa que anteriormente se la había hecho a Gregorio, perdón a Charlie. Aficionados que pegan con el bastón sobre el cristal, esperemos que no sean sobre nosotros porque realmente si es este el del bastón solamente, yo me atrevo a decir a ustedes que estén tranquilos sobre todo a nuestras familias porque le vamos a poder. Es un hombre que no tiene mucha correa, es en debilito el hombre.